Bueno y siguiendo con los temas electorales, este fin de semana Andrés Manuel López Obrador, junto con su movimiento Morena, pidió apoyo para Alejandro Encinas, el Estado de México. Y advirtió, ya vislumbra la posibilidad de que el PRI pudiera regresar a Los Pinos. El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, encabezó en el Zócalo del Distrito Federal un mitin para promover el voto de Alejandro Encinas, candidato del PRD al Estado de México. Participan por su propia voluntad militantes del PRD, del PT y de Convergencia y muchos ciudadanos sin partido. A todos respetuosamente los convoco para apoyar la candidatura de Alejandro Encinas. En el Estado de México se está viviendo el primer episodio de la historia, que tendrá su momento definitorio en julio del 2012. En el multitudinario evento acusó al PRI de querer regresar a Los Pinos a costa de acusar las fallas de la administración del presidente Felipe Calderón. Han puesto de mola echarle la culpa de todo al pan y a Calderón, al que ya por anticipado han convertido en chivo expiatorio. En cuanto a sus aspiraciones presidenciales, informó que va por el voto de los migrantes el próximo domingo en Los Ángeles, California. Y en el país convocó a sus seguidores a multiplicar el número de simpatizantes del movimiento que encabeza. Informo a ustedes que ya se han inscrito un millón trescientos mil ciudadanos como protagonistas del cambio verdadero. A finales de este año serán cuatro millones. En una inusual confesión dijo que es un hombre de errores y defectos. En lo espiritual profeso el amor al prójimo, pero también y con la misma devoción respeto a quienes mantienen otras creencias y a los libres pensadores. Nunca me ha interesado el dinero, pero sostengo que no todo el que tiene es malvado. TBCN Ligia Orozco